Salsa, sabor y merengue ¡Vaya! Buenas noches por este lado, por este, por aquí, a todas las mujeres Juan y a todos los hombres lindos, ¿ok? ¡Dicen, dicen, dicen! Con la atención, señores, a lo que voy a cantar, es muy bueno de bailar. Con la atención, señores, a lo que voy a cantar, es muy bueno de bailar. ¡Qué pasa más ruina, mi garón, que sabroso! Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava, dame un gajo de tus cañas, de un cajito, de tus cañas, como tu molino en la carretera, como tu molino en la carretera. ¡Vámonos a mi caña, cada vez que quieras, vámonos a mi caña, cada vez que quieras, mamá, caña dulce, caña brava, dame un gajo de tus cañas, de tus cañas, de tus cañas, de tus cañas. ¡Ay, se acabó la caña, ay, se acabó el molino, ay, en monte ya los señores nos van a prender, ay, en monte ya los señores nos van a prender. ¡Ay, mamá! Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava, dame un gajo de tus cañas, de tus cañas, de tus cañas. ¡Ay, mamá! Sabor 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 Sabor